No, pues ahora sí que como dicen en tu tierra, miren lo que me va a clavar. Bingo. ¿Cayo? Mira, tuve un problemita con el transporte. Me falta la mitad. Solamente tengo una tonelada. Yo hago unas llamadas y le resuelvo el problemita, ¿ok? Vengo a decirte que ya sabemos quién fue el cabrón que te hizo esto. Sí, ¿ya lo tienen? Solamente sabemos quién es, pero para poder encontrarlo necesitamos que nos des más información. Madre maldita sea, contesta, cabrón. Quiero que le digas a Lojeda que tengo una tonelada de este ching... que quiero negociar con él. ¿Cómo ves? No te creo. ¿Me quieres ver la cara? Eso te dijo, entonces es verdad. ¿De qué hablas? Los que ya nos ching... Ismael Casillas está reclamando el liderazgo del cártel. Por lo tanto, Amado y él se están peleando el control. Si se tragó el cuento, va a ser exactamente lo que queremos. Y nos va a ir abriendo camino para el hijo de puta mujer, al hijo de perra del cabo. Perfecto. Te tengo buenas nuevas porque yo te puedo conseguir más maíz. ¿Sabes de quién? De los casillitas, papá. Así como lo oyes, del hijo de Aurelio. ¿Ah, sí? Pues entonces dígame, ¿dónde va a ser para montarle cacería a ese bastardo malparido? Demandar al presidente de la república. ¡Guau! ¡Guau! Eso va a ser un escándalo. Esto le va a dar el empujón que necesita para subirlo en las encuestas, mijo. Pero a mí me va a mandar a matar a ti, no creo. Porque a ti te tienen hasta de secretaria de comercio exterior. ¿Cómo vas a pagar ese puesto? Ya lo tengo, Ceci. Se lo voy a entregar en bandeja al boss. Para que deje de chingar. ¿Ah? ¿Y qué esperas? Llámale. Cierto. Hay que tener mucho cuidado con este operativo, señores. Es un peligro, patrón. Sí, porque qué tal que traigan a estos Transformers. Mándenos la mano adelante y agarren una antena. Ese, por ejemplo. Yo, no. Pues ahí sí toca mandárselo al abogado, patrón, que es un man medio sensible. ¿Qué pasó, Karen Alga? Te lo tengo, boss. Mañana quedé con el güey que maneja toda la información de los casillas. No, 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 no. Pero, a ver, a ver, mijo. Yo no estoy en la ciudad. Estoy lejos, hermano. Yo mañana no puedo. Tú me pusiste un ultimátum, boss. Tiene que ser mañana. Chance y perdemos la oportunidad. Este man. Pues sí, mijo, sí. ¿Sabe qué? Sí, tienes razón. Las oportunidades hay que agarrarlas de los pelos. Pero espérese. Yo mañana le aviso cuando, ¿ok? Mañana lo llamo. Ya, ya. Y no me dejo más que estoy ocupado. Cuña. Hay que decirle a la gente del defectuoso que aliste los cuchillos porque vamos a merendar casillas. Cuente con eso, Rosalía. Y esmérense, ¿no? En escoger estos peluches. Vamos a demostrarle aquí a Violetica cuál es el gallo del corral, ¿ok? Háganle a ver. En vida, en vida, en vida. No, 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 no. ¿Qué haces? Ay, qué buena noche la que estamos pasando, ¿no? ¿Me necesita mi coronela? ¿Y ustedes? ¿No tienen más nada que hacer? Pues a buscar qué, pues. Para eso se les paga. Sírveme uno, ¿no? Bueno, sí, llame. ¿Por qué soy bueno? ¿Y tú ya te consideras así un objeto sexual? Cuidado, papi. ¿Qué van a decir tus compañeros? ¿Qué ha pasado con Valdez? Estás como lentico hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. O mejor sí. La verdad, soy como preocupadita porque, no sé, no me creo el cuento de que él se haya tragado todo lo de la mitad de la droga. Y cubano, mi amor, no perdona. Y mucho menos traición. Mire, yo no soy cubano, pero lo que sí aprendí de la revolución es que no se puede salir. Eso sí que no lo perdono. ¿Tú te saliste conmigo? A menos que tú estés pensando en devolverte, Lázaro. No, ni loco. Asomo la cabeza ahí y me meten derechito a la isla de Pino. 60 años por lo menos. Va, se me dejan vivo. Bueno, aprovecha entonces, mi amor, que estás vivo y ponte pilas. Te quiero astuto. Necesito que consigas municiones, armas, contactos. Y róbate una camionetita de las de aquí. Blindadita, si es mejor. Porque no nos vamos con las manos vacías. ¿Planeando salir a las malas? No me lo pensaba decir, hombre. ¿Qué? Dani, necesito que le hagas justicia a tu trabajo y que todo quede impecable para la conferencia. Sí, señora. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me digas señora? Me cae. Lo de mañana puede terminar en un circo si no lo hacemos muy, muy bien. Estoy enterado de todo. Qué bueno que estés enterado de todo. Entonces, ¿me puedes contar qué tanta relación sigue teniendo mi marido con los colombianos? ¿Colombianos? Bueno, el licenciado, al licenciado lo buscan mucha gente de todo el mundo y...